Se pone más cerrado el panorama de las elecciones y les tengo nuevas encuestas. Les voy a decir a quién podría estar beneficiando, hacia quién se inclina un posible triunfo de la presidencia de Estados Unidos. Y además, cuáles serían los factores clave para ese triunfo que podrían dar los números al día de hoy. Así que quédate en sintonía. Aquí te le saluda Rafael Bello. Gracias por justamente tu atención por estar aquí. Recuerda por favor seguirme en las redes como Rafael Bello TV, pero también te invito a lo siguiente. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas y suscríbete al canal que ya somos casi 60 mil suscriptores. Vamos rumbo a los 100 mil para las elecciones y creo que lo podemos lograr. Vamos de inmediato a lo que venimos porque la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump están. Pues ahí ya bien de cerca en encuestas y voy a mostrarles un estudio. Hay muchas encuestas, incluso si vemos cómo luce el panorama en FiveThirtyEight y en otras encuestas. Pues podríamos decir que están beneficiando al expresidente Donald Trump. Algunas de esas últimas encuestas que están colocándose, incluso el promedio se ha acercado muchísimo. Que si vemos cómo están las encuestas en el New York Times, por ejemplo, dicen que están casi empatados. 49, 48 es lo más cerca que los ha mostrado el cúmulo, o sea, el promedio de encuestas del New York Times. También FiveThirtyEight está, que son dos páginas que muestran cómo están estos estudios al momento. Dicen que están en Michigan empatados, en Nevada prácticamente empatados, en Pennsylvania prácticamente empatados, Wisconsin prácticamente empatados. Entonces, ¿qué dicen estas encuestas, las últimas encuestas? Que la lucha está tan cerrada que no hay forma de dar un ganador. Sin embargo, hay un estudio que hace The New York Post muy interesante, en el que dice lo siguiente. Harris and Trump locked in, dead heat in seven state polls. Dice, en los siete estados clave, Harris y Trump están ahí prácticamente cerradísimos, pero hay algunos votantes que son los que podrían decidir estas elecciones. Y les voy a mostrar este estudio que dice, interesantísimo, sobre la probabilidad de ambos candidatos según los votantes registrados. ¿Por cuáles votarían? 37% dicen por Kamala Harris, 37% por Donald Trump, de los votantes registrados, de los que podrían ser votantes, los likely voters dicen 40-39, dominando en este caso Kamala Harris. Pero hablemos ahora de las edades, que esto va a definir prácticamente las elecciones. Y voy a poner esto un poquito más grande. Fíjense este dato importantísimo en esos votantes registrados en los estados clave. Dicen que el 26% en los siete estados clave votarían por Kamala Harris. De 18 a 25 años, el 43% está dándole la favorabilidad de votar por Kamala Harris. Y empieza a disminuir mientras más adultos son. Entre 26 y 39 años, un 33%. Un 31 si estás entre los 40 y 49. Y entre los 50 y 64 años, un 22. Y ahí va descendiendo. Pero fíjense, aquí viene lo importante. Este es el estudio que quiero que ustedes vean. ¿Quién está dominando en esos siete estados clave? Según este estudio de The New York Post, de algunas encuestas que son súper de mucha calidad. Kamala Harris estaría dominando en esos siete estados clave, si lo sumamos los siete, 49-48 a Donald Trump. Si vemos ahora por cada estado, Arizona. Harris 46, Donald Trump 49. Vamos a ir de inmediato a comparar esto con nuestro mapa. Recuerden que me encanta mostrarle cómo están las cosas en el mapa interactivo que tenemos aquí. Si mostramos el mapa, Arizona, sin duda, con esos tres puntos de ventaja, tiene que ser hasta ahora. Hasta ahora tiene que ser favoreciendo a Donald Trump. Entonces le damos esos votos electorales a Donald Trump, que son 11 y son importantísimos. Pero si volvemos otra vez, que dice esta encuesta de Washington Post, Georgia. Esta es la que más me llama la atención porque es muy, pero muy agresivo este número. No me parece tan realista porque de verdad que es increíble este número. 51 por ciento Kamala Harris, 47 por ciento Donald Trump. En días pasados le hice un video sobre encuestas en ese momento, la semana pasada, y les decía que sin Carolina del Norte, Donald Trump no gana las elecciones. Georgia también es uno de esos estados que Trump necesita a muerte para poder ganar las elecciones. Ya el hecho de que pierda a Georgia, según este número, ¿no? Estamos hablando de esta encuesta o este grupo de encuestas que agrupa The Washington Post. Este 47 contra 51 es fatal, mortal, letal para Donald Trump. Y no creo que sea algo que quieran ver ellos. Pero si vemos los números, para que ustedes vean cómo quedaría los números partiendo de estas encuestas, en Georgia, si le damos esos 16 votos electorales a Kamala Harris, sube a 242. Pero volvemos entonces. Michigan, por dos puntos porcentuales, está ganando Kamala Harris, según este estudio. Y entonces también ahí estaría prácticamente ganando el Blue Wall, ya les voy a decir por qué. 49-47, diría entonces que Michigan, que está aquí, que no está ni azul ni rojo, está púrpura morado porque todavía está muy cerrado. Está dentro del margen de error. Lo puede ganar cualquiera. Por el momento, las encuestas favorecen a Kamala Harris y está con dos puntos. La mayoría en promedio dan a Kamala Harris con un punto en Michigan. Estamos poniéndolo de azul. Si vemos entonces a Nevada, que hasta el momento lo está ganando Donald Trump, continúa empatado en esta encuesta. Entonces, como los últimos estudios han estado más o menos un punto para Kamala Harris y ahora empatado, vamos a darle nevada a Donald Trump, que es el que hasta el momento había estado líder y ahora como que se está cambiando la cosa. Vamos a poner la nevada en la casilla de Donald Trump. 236 votos electorales pueden ver acá. Volvemos para que sigamos con esto. Carolina del Norte, encuestas pasadas decían que Kamala Harris estaba liderando. En esta de El Washington Post dicen que no. North Carolina, 47 Harris, 50 por ciento Donald Trump. Y entonces hay que, basado en esta encuesta, hay que decir que Donald Trump se lleva a esos 16 votos electorales y ahora suma 252 contra 257. Se preguntará usted, ¿por qué tienen tanto? Bueno, porque ya habíamos dejado en azul los estados que son mayormente demócratas. Washington State, aquí arriba. Oregon, California, Colorado, Nueva York, New Jersey, Connecticut, toda esta parte del nordeste. Y Minnesota, que está peleándose, pero está por encima del margen de error. Eso es azul. Los rojos, ya saben. Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Idaho, Nevada. Vemos ahí a Utah, Arizona, que lo acabamos de dar. Texas, que pudiera vestirse de azul, por lo menos para el Senado. O sea, que todavía está muy cerrado allí. Florida, que está peleándose. Arkansas, Kentucky, Wyoming, Indiana. Son mayormente republicanos. Ya lo pusimos en rojo de una vez. Ahora bien, si entonces continuamos con este estudio, dice de Carolina del Norte, pasamos a Pensilvania y aquí está. Recuerden ustedes, en otros videos les he dicho que sin Pensilvania se le hace casi imposible a Kamala Harris ganar la presidencia, pero para Donald Trump es inminente también tener a Pensilvania en su lado. Pensilvania dice acá que Kamala Harris está derrotando en esta encuesta 49-47 a Donald Trump. Y si cruzamos ya con esos votos electorales, ya con esos 19 votos electorales que tiene Pensilvania, ya con eso Kamala Harris se llevaría la victoria y tendría en adición a eso, todavía en el Blue Wall falta Wisconsin, que según esta encuesta tiene tres puntos de ventaja a Kamala Harris en Wisconsin sobre Donald Trump. Entonces habría que darle de todos modos a Wisconsin a Kamala Harris y con eso ya tendría 286 votos electorales Kamala Harris y así ganar la presidencia. Si le quitamos Pensilvania a Kamala Harris, no logra, y por eso es que les he dicho desde el principio, sin Pensilvania va a ser casi imposible que Kamala Harris llegue a la presidencia. Con Donald Trump ganar Pensilvania haría prácticamente una, viraría las cosas con respecto a las elecciones pasadas, porque a pesar de perder, en caso de que así sucediera, Michigan, Wisconsin, incluso Georgia en este caso, que está muy cerrado, no me parece que Kamala Harris pueda tener cuatro puntos de ventaja, pero con el hecho de ganar Pensilvania ya le pone un pie dentro de la Casa Blanca a Donald Trump otra vez. Por eso es tan inminente para Kamala Harris el ganar Pensilvania. Por eso es tan inminente para Donald Trump mantener los estados que son usualmente rojos, porque si Georgia lo gana Donald Trump, gana fácilmente con 287. Pero si pierde Pensilvania, pierde las elecciones, porque ya con eso Kamala Harris llegaría a los 270 votos electorales, siempre y cuando pueda ganar Michigan y Wisconsin, que están muy cerca, sobre todo Wisconsin, ambos estados, aún perdiendo Nevada, que está empatado técnicamente, que podría ser azul. 276 es un panorama muy realista para Kamala Harris, ese panorama que están viendo ahí. Pero también este es realista porque está muy cerrado para todavía llamar quién sería el ganador de Arizona. No es que está fuera de las manos de Kamala Harris, está dentro del margen de error, pero está todavía Donald Trump mostrándose por encima en los últimos estudios, incluyendo este. Pero fíjense cómo necesita obligatoriamente Pensilvania cualquiera de los dos para poder alzarse con el triunfo. Y por eso están viendo que Donald Trump fue a Pensilvania a tratar, a engañar a mucha gente. Dije que estaba atendiendo clientes en un McDonald's. Por eso han visto que están allí haciendo campaña los dos de una manera aguerrida. Por eso vieron a Kamala Harris también en Michigan, en Detroit específicamente, porque ese Michigan de 15 votos electorales no lo puede perder tampoco Kamala Harris. Aún ganando Pensilvania, aún ganando Nevada, Kamala Harris necesita el Blue Wall. Ahí perdieron las elecciones los demócratas y Hillary Clinton porque perdieron el Blue Wall. Fíjense cómo estaba el mapa cuando justamente ganó, cuando ganó las elecciones en 2016 Donald Trump. Ganó el Blue Wall prácticamente. Ganó Minnesota, pero Trump ganó tanto Wisconsin como Michigan y como Pensilvania. Y además ganó Arizona y ganó todo el sur de los Estados Unidos. Así están las cosas. Complicadísimo el panorama, pero al momento posiblemente esos votos, esos votantes jóvenes son los que podrían balancear las cosas hacia el lado demócrata y definir las elecciones para Kamala Harris. Al momento no se sabe nada. Al momento todo son especulaciones, estudios, análisis, encuestas, muchos números estadísticos, pero el real resultado lo veremos el próximo 5 de noviembre. Por supuesto, tu opinión vale muchísimo. Déjame saber qué opinas en la barra de comentarios. Por favor, dale me gusta al video, que es importante que le lleguen más personas. Si quieres que este mensaje, que esto que estamos haciendo aquí en Rafael Bayo TV le llegue a más personas, dale me gusta. Por ahí empieza el proceso. Dale me gusta porque así es que trabaja las redes sociales y estas plataformas digitales. Le das me gusta y YouTube lo recomienda a más personas. Y también suscríbete al canal que ya somos casi 60 mil. Contamos con tu apoyo para seguir creciendo y seguir llegando a los 100 mil a ver si llegamos de aquí a las elecciones de este año. Recuerda, saca los dientes, regala una sonrisa al prójimo, que la vida te va a sonreír de vuelta. Nuestro WhatsApp ahí está, que siempre se me olvida. Ahí está el 914-502-9222. Puedes suscribirte y además también puedes utilizar unas remembrecías. Dale a Join o a Unirte para que apoyes este periodismo que con mucho cariño lo hacemos de manera independiente para cada uno de ustedes. Te leo en los comentarios que trato de leerlos todos, los que me gustan y los que no me gustan. A mí me gustan todos, aunque no estemos de acuerdo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!